Yo soy Patricia Rodríguez Rosario de la editorial Atrapasueños y bueno, ya os comento también un poquito, unas pinceladas de la editorial que es una editorial, como he dicho antes, diferente, que evita contenido diferente y se implica que si la editorial Atrapasueños no estuviera metida en esta organización del festival que lo que intenta es ayudar y apoyar al pueblo saharaui pues la verdad que sería para cuestionarse cómo podíamos existir si no fuera por este sentido buscar otra lucha y buscar otros materiales que se puedan evitar y que no se encuentran en otras editoriales Os voy a presentar a las personas, a las mujeres que están, a nosotros Gloria, que está allí, es también de la editorial Atrapasueños y una luchadora que lleva mucho, mucho tiempo en la brecha Carmen Mora Aguilar, ella es una responsable, la responsable de la vacaciones en paz de la Asociación de Amigos de Amistad con la RAS y de los Jadilletu, al Basta, que ya os he dicho que es de la Unión Nacional de Mujeres de Saharaui Y allí tenemos a Anne Martín, que es de la Asociación Ecos, que ha hecho posible el que Jadilletu es aquí y que colabora también con el festival con Atrapasueños Solo quería comentaros una última cosita antes de dar paso y es que la editorial realiza su actividad, en este caso el festival porque hace convenios con ayuntamientos y colabora muy directamente con ayuntamientos en este caso con Atrapasueños y con los otros ayuntamientos que os he comentado y allí, a esas localidades a donde lleva toda su proclamación cultural que se haga muy directamente desde el pueblo colaborar con esos ayuntamientos y no quedarse en algo alejado que esté muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video